Licenciado Rafael Oliveros, de nueva cuenta, aquí viene con Leti. Y aquí se lo traje. Gracias, licenciado. Por el resultado. ¿No quiere improvisarlo usted aquí? Bueno, bueno, ok. Venga, pégase para acá, Leti. Señoras y señores, llegamos a el momento de resultados finales de esta, la cuarta edición de Hazme a Reír y Serás Millonario. Un poquito para atrás para que no puedan verla. Yo sé, Leti, yo sé. Leti, nerviosa. Leti, nerviosa. Les voy a decir una cosa. El peor equipo de hoy tuvo 304 puntos. El mejor equipo de hoy tuvo una gran diferencia. Llegó a 324 puntos. Leti, que es nuestra invitada especial, le voy a dar el privilegio de que nos digas quién es el mejor equipo de hoy. El número uno. El equipo número... Segura, segura de ti, Leti, segura. El equipo que quedó en primer lugar el día de hoy es el de... Omar Cecilio Martín. ¡Bien! Pásenle al frente, número uno. Recibe la ovación del público. Venga. Omar Cecilio Martín, número uno. Número uno. Número uno. ¡Eso! ¡Eso! Se colocan en el primerísimo lugar de este enfrentamiento. Hazme reír, serás millonario. Ellos están fuera de peligro. Fuera de peligro. Si quieren, nada más háganse por ahí a un ladito. Ahora vamos a darles a conocer el segundo equipo. El segundo equipo, que está fuera de peligro, con 318 puntos. Segundo lugar y fuera de peligro. Es para... ¡Mara, Yurem y Ariel! ¡Siguen! ¡Siguen sin peligro! Pasen al frente, por favor, a recibir el aplauso del público. Pasen al frente. Temara, Yurem y Ariel, 318 puntos. Están ahí en segundo lugar. Y ahora, vamos a ver estos tres equipos. Dos están sentenciados y uno se salva. El equipo que quedó con la peor calificación. La peor calificación de esta... Bueno, es combinado esta noche con la semana pasada. Recuerden que es promedio de las dos semanas. Con 304 puntos. ¿Quieres armar las noticias, Leti? Ay, no, eso es échatelas tú. ¿A quién? Perdón. A la no, no, no. Ay, qué mal pensado todos en este lugar. 304 puntos. El peor, a lo siento mucho, pero es el peor equipo de las últimas dos semanas. El equipo que queda sentenciado es el de... Carlos, Claudio y Nayeli. Otra vez, repitiendo el último lugar. Igual que la semana pasada, están sentenciados. Se quedan aquí, por favor. Lo siento mucho. Ahora, hay un equipo, yo sé, yo sé. Hay un equipo que tiene 317 y está libre de sentencia. Y hay un equipo que tiene 311 puntos y está sentenciado. El equipo, el equipo que se salva o digo el que se sentencia. Ay, cómo le haces de emoción. No sé, a lo que quieras, pero di algo. Me estoy muriendo del nervio. Se está poniendo cachondón a la letra. Ay, emoción. Se te coló tal día. No, no, es mi emoción. Ok. Se me puede colar en lo millonario, pero por más que le haga, no puedo. El equipo... Voy a decir el sentenciado. ¿El sentenciado? Pásenle al frente los dos equipos que quedan, por favor. Pásenle al frente los dos equipos que quedan. Sí. El equipo sentenciado, con peligro de que le den una patadita y salga de la contienda, es el equipo de... Roxana, Galilea y Juan, sentenciados. Eduardo, Sábia y Osvaldo están libres de peligro en esta contienda. Leti, vamos para acá. Ay, perdón. Perdón, Leti. Perdón, Leti. Así que... No, Eduardo, Eduardo. Están libres. Están libres los dos equipos... Sí, el otro equipo sentenciado. Pásenle por allá, equipo sentenciado, Carlos. Venga para acá. Estos dos equipos están sentenciados, Leti. Voy para allá, me voy para allá con el otro equipo sentenciado. Y uno de ellos va a salir de Asmes Reír y serás millonario. Leti, ¿qué consejos le das a la gente? ¿Tú por qué votarías? ¿Qué, qué? No me pongas en ese dilema. Ellos son mis amigas y ellos son mis amigos. No sé por quién, pero les puedo dar unas clases de baile durante toda la semana para ver si pueden, no sé, ponerse a bailar chido. Vamos a abrir llamadas en este momento. Ponemos los teléfonos en pantalla y les quiero decir una cosa. La diferencia entre el sentenciado y el no sentenciado fueron seis puntos. Fueron seis puntos. Los seis tomatazos de la producción, si no los hubieran tenido, los hubieran dejado empatados, empatados con el otro equipo. Hubiéramos tenido una triple sentencia. O sea que de cualquier forma, hubieran quedado sentenciados, simplemente que el equipo de Eduardo Manzano también estaría sentenciado. Así que eso fue lo que pasó. ¿Querías decir algo? No, gracias. Buenas noches. Ok. ¿Quién quiere que se quede? ¿El equipo de Roxani y Galilea o el equipo de Carlos y Claudio? A votar, a votar y a votar. Leti, Angélica Vale. Soy Marco Antonio Reguil, a nombre de todos. Gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!